Me dijeron una vez que el cielo es de las estrellas Y que todos algún día vamos para allá Y también me dijeron que la luna era de queso Que todo siempre caía bajo su propio peso Y ahora que estás allá y dime cómo es Y dime lo que ves y si todo está bien Nos haces falta acá y cuando cae la noche Levanto la mirada y ahí estás No estoy triste porque te fuiste primero Si no podías